Disfrutar del partido y tener motivación es lo que pide Carlo Ancelotti a sus jugadores en la ida de los octavos de final de la Champions ante el Salque. Tenemos que disfrutar este partido, este momento, por volver a jugar bien, a tener intensidad, a tener motivación. Tengo confianza porque creo que el equipo ha sacado un buen partido con dificultad el domingo y creo que va a ser mejor mañana. Creo que en Liga tenemos la motivación más grande porque nos quedamos a la testa de la cabeza, entonces cuando un equipo está a la testa de la cabeza no hay motivación más grande que intentar ganar la Liga. En esta competición lo mismo, somos campeones de Europa y vamos a hacer todo lo posible para volver a ser campeón de Europa otra vez. El partido contra el Deportivo a nivel físico fue muy bueno, ha tenido una buena intensidad en el partido y creo que está mejorando, le falta el gol y creo que mañana tiene buena oportunidad para hacerlo. El entrenador del Real Madrid fue claro ante la pregunta de si Pepe va a jugar. Juega. Juega. Pero dejó la duda entre Iyarra Mendy y Lucas Silva. No, uno de los dos va a jugar, pero todavía tengo la duda. La duda es verdad que Salque ha cambiado el sistema comparándolo con el año pasado. Con la línea de estrés en defensa creo que algo cambia, atacar a una línea de tres es distinto que atacar a una línea de cuatro. El chinchema es siempre lo mismo, como he dicho, es un partido que tiene que jugar con una cierta intensidad, si a nivel defensivo que ofensivo, y esto es lo que intentamos plantear, de jugar con una intensidad alta, si a nivel defensivo para tener una recuperación del balón más rápida, si a nivel defensivo para buscar más profundidad.